Tres problemáticas que existían en los sensores de imagen antes, ya no, ya prácticamente materia dominada por los fabricantes de ese tipo de tecnología. El primero es el efecto de looming. El efecto de looming es, yo tengo una imagen y se me satura demasiado, digamos, como les hablaba ahora, yo llego acá y tengo que cerrar los ojos porque la intensidad lumínica de este proyector es mucha para mí, pero en cuestiones de una cámara fotográfica o una cámara de video, se logra ver como que esta es mi imagen y se satura de tanta luz que lo que me muestra son rayas. Y esas rayitas que ustedes aparecen ahí o que logran ver ahí son saturaciones, pero son saturaciones en el canal que tenemos de rebosamiento. Ya no es saturaciones en los fotosensores, sino que el exceso que había se fue tanto para el rebosamiento, para los canales de rebosamiento, que tampoco el canal de rebosamiento dio para tanto y genera rayas verticales. Ese es el efecto de looming. Es el efecto que ocurre en las cámaras con CCDs de tecnología ya antiguo. Era común antes. Luego el efecto de SMIR corresponde a la luz infrarroja. O sea, yo tengo ahora cámaras que trabajan hasta para luz infrarroja y todo, ¿verdad? Por eso les digo que ya esto es casi algo dominado. La luz infrarroja influye sobre la cámara, ¿verdad? Y al influir tanta luz infrarroja sobre la cámara me la satura con información que yo no manejo, que yo no conozco. Entonces esa información que se está saturando me genera una problemática de manchas en la imagen. Digamos, aquí se ve saturaciones de luz. Ya tengo. Estas saturaciones que se ven en esa imagen son el efecto SMIR que se da por excesos de luz infrarroja sobre él. Y el efecto van de a los efectos de la cámara son efectos donde yo tengo este cuadro, pero el cuadro que sigue a un sesentavo, que es este, se transluce, se transpone sobre este. Entonces me genera algo así, este con este. Y estos son brincos. Son errores de información en el CCD. ¿Veis? Ahora, esos tres quedan ahí explicados, pero hay muchos problemas que se pueden producir en los dos CCDs. Vamos a ver estos tres que yo tengo acá, ya ustedes lo vieron también. Entonces, este CCD es un CCD de un escáner. Este CCD es solamente para texto, es a blanco y negro, emite una luz, recibe una luz. Donde hay sombras, no emite la luz, pero no rebota la luz, se queda en la sombra, ¿verdad? Y lo que es blanco rebota hacia él y se toma como información. Por eso es que texto es lo que captura, ¿verdad? Mientras que estos otros están diseñados para, están diseñados para la etapa en colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Acá tengo, primero, algo llamado máscara de Valle, que son filtros de color. Son los filtros de color de él. Y se ven muy claritos los filtros de color. Y este es el dispositivo de carga acoplada. Este dispositivo de carga acoplada tiene, por la parte de atrás, un montón de pines, ¿verdad? Entonces, este montón de pines que ustedes ven ahí, específicamente son los V1, V2, V3, V4, H1, H2, PG, etc. Lo que pasa es que este tipo de dispositivos van evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Bueno, digamos, ahora existen diferentes tipos, diferentes clases. El que está actualmente es el CEMOS. ¿Por qué? Porque lo que tiene es el circuito integrado de control, tiene los voltajes y las corrientes que llegan a él controladas. Tiene el convertidor analógico digital. Y tiene este dispositivo que es el de captura, ¿verdad? Que es el CCD. Ahora, por ahí estaba el mecanismo de óptico de él, ¿verdad? Si quieren, alguien lo alcance, allá estaba. La parte óptica de él. En este caso, en el otro, en el otro que tengo acá, es exactamente lo mismo. Ahí se ve, pero es un poquito más grande. Lo tengo para mostrar los pines, como se ven de bonitos. ¿No ven? Si. Esos pines que se ven ahí, de los más bonitos, ¿verdad? Corresponden a esas líneas en control. Pero aquí se ve muy claro que es un circuito integrado. Ahí lo van a ver en el video. Y aquí se ve muy claro la ventana de captura. Ahora, ¿qué es lo que captura o cómo lo captura? Es esto. Esto es un dispositivo óptico que se va a encargar de que todo el ángulo que tenga ahí para visión, ¿verdad? Se capture a llegar a la pantalla donde este CCD va a ser la terminación de todo este bloque óptico. Que va a ser en este sector. Entonces, aquí se ve muy claro. Donde todo el bloque óptico, todo el bloque óptico, llega al CCD. Todo el bloque óptico, llega y captura en el CCD al final, ¿verdad? Fallos que ocurren acá. Bueno, yo tengo conectores. Tengo capacitores. Tengo lentes que se pueden ensuciar o se pueden quebrar. Tengo soldaduras en la parte de atrás, ¿verdad? Que son soldaduras frías perfectamente. O soldaduras que se pueden rescabrajar ahora que la soldadura libre de plomo, ¿verdad? Soldadura libre de plomo es muy quebradiza. Parece mentira, ¿verdad? Es cierto. Y tengo también que tomar en cuenta que este tipo de dispositivos hay que ajustarlos. Con software y otras cosas, ¿verdad? Entonces, daños, pueden faltar voltajes, pueden ocurrir deslineamientos, digamos que esto por un golpe se deslinea. Hay muchos fallos que pueden producirse en los CCDs. Bien, vamos a ver un video de cómo se fabrican.